Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 que la prueba que estoy pasando, y no, que la pie es más fuerte que la de todas, como dijo un hermano, aleluya, el otro día, aleluya, aquí predicando, aleluya, nadie ha llorado tantas lágrimas, aquí todas juntas, todas sus lágrimas juntas, son como las lágrimas mías, aleluya, yo a mi lado, dice, aleluya, lo que este hermano está diciendo, aleluya, y lo que lloraron los discípulos, aleluya, y lo que lloró Jeremías, oiga, las lágrimas que lloró Jeremías no se comparan a todos, ahí sí yo le digo que no se puede comparar todas las lágrimas que hemos llorado nosotros, aleluya, aleluya, y es así hermano, aleluya, que fueron pruebas, aleluya, no eran juicios, eran pruebas, amén, el cristiano puede pasar por pruebas, alabado sea el nombre del Señor, pero acuérdate siempre que la prueba no va a ser para siempre, acuérdate que esa prueba tiene que pasar tal vez deprame, que después de esa prueba viene la bendición, cuando tú pasas la prueba, usted no sabe, usted no sé si usted ha sentido lo que se siente cuando usted pasa una prueba, gloria a Dios, y la pasó, pasó el examen, aleluya, aleluya, la bendición que se siente, gloria a Dios, aleluya, de parte de Dios, amado hermano, yo me imagino esos discípulos ahora, aleluya, aleluya, ahora gozando, diciendo, valió la pena dar la vida por el Señor, aleluya, alabanza el nombre de Jesús, pero esa es la esperanza que tenemos, le dije que era un mensaje cortito, en esta hora, aleluya, es sencillo, porque gloria a Jesús, aleluya, amén, esa es la esperanza que nosotros tenemos, gloria a Dios, amén, aleluya, no tenemos, dice la palabra del Señor, no sé tú, lo de vuestro corazón, no tenga miedo, hay gente que duerme con miedo, como decíamos la otra vez, gloria a Dios, los juicios, si usted es fiel a Dios, los juicios no son para usted, aleluya, eso mientras se lo viene en su corazoncito, y en su cabecita, gloria a Dios, podemos sufrir, y ver el sufrimiento de los demás, aleluya, y usted va a sufrir, otra vez de la familia que no quiere convertirse, y eso no va a hacer sufrir, aleluya, pero Dios está con nosotros, y la palabra del Señor dice que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del monstruo, si nosotros meditamos en esa promesa hermano, nos agarramos de esa promesa, cada día que usted se levanta nada le va a faltar en su vida porque usted puede tener esa confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas hasta que Cristo venga hasta que esa trompeta suene amado hermano, que ya pronto sonará y ya pronto partiremos de esta tierra y se van a acabar las preocupaciones, aleluya eso mismo estaban hablando aún en el break aún hermano, cuando estamos comiendo aleluya, que si pagar resta y arriba allá arriba no me dice pagar, ya ya está pagado aleluya ya está pagado amén lo único que tiene que hacer es guardar la palabra de Dios los mandamientos pero ya todo está preparado gloria a Dios y ya la salvación está pagada amén aleluya, allá arriba no se paga renta, ni se paga luz aleluya, dice la palabra de Dios allá no necesitamos con Edison aleluya los miles de con Edison no van a llegar aleluya aleluya ya no hermano hermano porque ya Jesucristo dice la palabra de Dios que el mismo nos va a alumbrar la gloria de Jesucristo aleluya nos va a alumbrar y no necesitamos amén luz de día gloria a Dios y el sol aleluya aleluya porque ahí mismo Jesucristo aleluya nos va a alumbrar amén así que allá no vamos a pagar pibes amén no tenemos un marido que le esté molestando aleluya santo que no le sirva al Señor y que le esté ahí encima de usted no, 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 no mi esposa ole por su marido para que Dios lo gloria aleluya aleluya ole su marido va a estar allá vivo también aleluya en el cielo esa es la esperanza que tenemos nosotros hermano gloria a Dios pero ya no va a haber hermano llanto aleluya aleluya y esa es la esperanza por eso vale la pena amado hermano seguir viniendo a la casa de Dios vale la pena seguir poniendo la batalla vale la pena hermano seguir creyendo en el Señor vale la pena aleluya cada día levantarse con ese ánimo con esa fuerza aleluya de seguir adelante confiando en nuestro Señor aleluya que aunque las pruebas sean fuertes amén pero cuando usted confía en el Señor se hace suave amén la gente se le hace fuerte las pruebas sábado hermano porque muchas veces no confían en Dios pero la confianza aleluya hay que poner en el Señor y entonces aleluya la prueba se le hace más suave amén aleluya en Cristo Jesús la Biblia dice que somos más que vencedores gloria a Dios gracias Padre amén aleluya póngase de pie yo sé que este mensaje le gustó mucho así que amén usted le va a saludar a mí aleluya te bendiga te bendiga pero eso fue lo que el Señor me dio que culpa te gloria a Dios póngase de gracia al Señor porque aleluya amén cada uno de nosotros pasamos muchas veces por pruebas y a veces aleluya estamos el mensaje de anoche me dejó impactada me hubiera gustado que hubieran estado ahí estas dos noches que estuvimos en esa campaña eso fue me impactaron esos dos mensajes aleluya amén gloria a Jesús pero vale la pena servir al Señor vale la pena seguir hacia adelante vale la pena como dice la palabra del Señor aleluya aleluya hermano no se rinda aleluya no deje de venir a la casa de Dios para que siga aprendiendo venga a la escuela dominical hermano hermano que se aprende mucho en la escuela dominical y eso es aleluya cuando usted aprende mucho le da más fortaleza se hace más fuerte espiritualmente aleluya cuando usted tiene más conocimiento de la palabra de Dios porque cuando aumenta más conocimiento tiene la palabra de Dios más se alimenta aleluya alabanza a Dios y más fuerte se pone espiritualmente y es difícil que haga nada hermano mire nada ni nadie lo pueda mover en la presencia del Señor cuando nosotros estamos aleluya fuertes aleluya en la palabra de Dios por eso le invito que venga a la escuela dominical amén aleluya verdad y aprendamos juntos amén vamos a darle gracias al Señor cierra sus ojos y a Dios que nos vamos con esa esperanza aleluya aleluya quien está en esta hora gloria a Jesús cierra sus ojos denle gracias al Señor gracias Padre gloria a Dios gracias Padre eterno Padre santo aleluya Padre poderoso te damos gracias en esta hora preciosa y maravillosa en que nos has permitido en que nos has permitido estar en tu presencia en que nos has dado esta palabra poderosa Dios desde el principio tú nos has Señor ministrado en esta vida Señor aleluya y te doy gracias aleluya Señor Señor tu voluntad es que nadie se pierda tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento Señor que cada uno de nosotros podamos alcanzar Padre celestial esta meta que podamos cada uno de nosotros escuchar esta trompeta Señor que podamos estar preparados Señor para ese día Señor de ese arrebatamiento de la iglesia Padre que si morimos antes de que tú vengas Señor podamos ser resucitados Señor en ese día Padre eterno podamos ser los primeros que podamos volar al cielo Padre Santo aleluya esa es nuestra esperanza esa es nuestra meta Señor es la mayor meta que tenemos aleluya Señor sabemos que deseamos ministerio sabemos que deseamos muchas cosas aleluya trabajar para tu obra pero lo que más deseamos Señor es escuchar esa trompeta Señor cuando suene Padre celestial te damos gracias en esta hora Señor bendice a tu pueblo en una manera especial Señor en este momento Padre hemos pasado momentos aleluya hermoso Señor en tu casa yo te pido Señor que cuando cada uno de ellos salga de este lugar Señor mi Dios nada ni nadie pueda robar esta bendición que hayan bendecidos contentos alegres aleluya Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor que cada uno tenga nuevas fuerzas Señor aleluya para seguir peleando la batalla Dios mío aleluya y perseverar hasta el fin gracias Dios dice tu pueblo si hay alguna necesidad Señor suplela si hay alguna enfermedad sana Jesús porque todavía creemos Señor que tú eres el mismo ayer y por los siglos de los siglos y que tú sigues sanando y libertando Señor gracias Padre Santo tú eres Jehová nuestro sanador nuestro médico divino Señor y en el nombre de Jesús Padre que sobre todo nombre Señor te pido que tú te glorifiques y que sale toda enfermedad en el nombre de Jesús gracias por todo Señor en este momento Padre vamos a salir de tu casa aleluya de tu presencia mi Dios llévanos con bien a nuestros hogares Señor y llévanos con la bendición del Padre la del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el pueblo de Dios dice Amén 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 Amén